¡Hey! ¿Qué tal señores? ¿Cómo están todos ustedes? Bueno, pues la verdad hoy me encuentro en un lugar muy bonito, muy especial y sobre todo un lugar turístico. Este es mi Opti. Y bueno, pues ahora me encuentro en un lugar que sumamente, por varios años ha sido como el lugar más secreto de mi vida. Y esta vez los acompaño a ustedes. Y bueno, pues quiero mostrarle a todos ustedes mi lugar favorito. Y porque todos los arbolitos están secos, secos, porque acaba de pasar ya diciembre y por ahí como en septiembre todo esto está verdecito, verdecito, verdecito. Así que lo que pretendo ahora es sacar algunas fotos para las personas que me siguen en Instagram y sobre todo pues este, grabar algún videíto. Amo ese lugar como no tienen la mínima idea. Y bueno, pues creo que nadie ha traído aquí por el momento a nadie. Así que bienvenidos, ¿vale? Vamos. ¿Vale? Gracias por ver el video. Vale, venga. Este es uno de los lugares que me gusta bastante. El parque de diversión. La verdad está súper bonito. Y es que lo que me gusta aquí, sobre todo, es que siempre puedes tener esa tranquilidad. ¿Sí? ¿Se siente esa tranquilidad? ¿Saben? Hay algo importante que debemos de saber. Que si nosotros tenemos algo bonito en nuestra colonia, en nuestro país, debemos de cuidar. Y hacer claramente que cada día es una bendición de poder tener estos lugares turísticos. Estos lugares son los que me gustan demasiado a mi persona. Y wow, mira, mira, este tobogán está desde que era chiquito yo. Y ahí me deslizaba todo eso. Y la verdad, vamos a deslizarnos a ver qué pasa, a ver qué sucede. Y siempre se tiene que utilizar un cartón porque, obviamente, con el zapato y el pantalón, pues, este, vamos a chullar. Así que ya vamos a ver si lo tiramos con el tobogán, con, pues, este, un, tan siquiera un cartón. O a ver qué onda, ¿sí? Así que, bueno, pues, este, quédate a ver. Vamos a ver más. Vale, ahorita prácticamente estamos grabando un video. Y, por la redundancia, que por allá hay unas personas que me están viendo. Y, obviamente, que esto parece como que es como una idiotez, pero es que, en realidad, tengo una pena. Y es un grupo, es un grupo de jóvenes que está ahí. Y, vale, tengo, no sé, tengo como que me quieren preguntar algo. O, a la vez, como que, no sé, tío. Me pongo muy nervioso. Así que, a ver qué pasa, qué onda. Hola, este, Sammy, me acabo de detener un poquito porque, la neta, la neta, este, me pongo muy nervioso cuando hay gente. Y, sí, yo sé que muchos de ustedes se llegaron preguntando que, ¿por qué no seguimos grabando? Si soy una figura pública, bueno, entre comillas, una figura pública. Y, honestamente, soy muy penoso cuando quiero hacer mis cosas y grabar. Y, ya cuando hay gente, pues, lamentablemente, no podemos hacer nada. Y, bueno, pues, entonces, vamos a irnos a otro lugar, más o menos, siempre bonito. Y vamos a ver si, más tarde, está un poquito libre para poder grabar y poder hacer lo que queremos en verdad. Porque quiero sacarme algunas fotos. El propósito es un sacarme alguna foto, hacer un vlog. Sobre todo, hacer como un video muy, muy reflexivo, muy padre. Así que, vamos a ver qué onda. Oigan, ¿qué creen? Ya se fueron la gente, ¿eh? Ya se fueron la gente. Y, sí, la verdad, soy súper penoso. Súper penoso. Pero, bueno, pues, este, vamos a hacer lo que teníamos que hacer, ¿eh? La verdad, era un grupo de jóvenes, no así como maleantes, más o menos. Sino que eran como que querían preguntar, pero la verdad, pues, eso me dijeron, hey, qué padre, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? ¿De dónde eres? Miguel, Miguel Villalobos y todo eso, ese rollo. Así que, saludos a ustedes, chicos, que de verdad me pusieron súper nervioso. Y no es que tenía miedo, sino que prácticamente tenía como que esa sensación de... No podía ser mi trabajo. Así que, vamos a hacer lo que vamos a hacer. Bien, chicos, aquí es un lugar sumamente bonito. Y, sobre todo, que se mantiene la naturaleza. Miren qué preciosidad todo esto. O sea, este caminito, aquí sale una foto perfecta, muy padre y muy chula. Me gusta más cuando es de tarde, por ahí así como las 4, las 3. Y se pueden tomar muchas fotos muy lindas. Aquí ustedes creo que ya la vieron. Este, sin embargo, es un lugar muy, muy bonito para tomar algunas tomas, sentarte ahí. Y que la foto haga por sí solo, la imaginito, captarlo, todo lo que podemos hacer ahí. Y aquí está ya caminando a otro rumbo, que vamos en dirección hacia donde está aquella colina. Vamos a ir aquí, en este caminito. Y vamos a ir a dar las vueltas, muy padre. Y sacar una fotografía muy chévere. Aquí también se podría sacar una foto súper padre, genial. Y vamos a ver qué pasa, qué rollo. Así que, vamos a sacar la toma que les estoy diciendo a yo, más o menos. Y aquí atrás tengo una pareja. Así que vamos a ver qué onda, qué nos sale. Ya grabamos ahí, bueno, ya hicimos algunas tomas de fotografía en esta parte de aquí. Y en realidad yo quiero ser ahora más que todo como una fotografía en un camino, más así, por decir el estilo. Como así un tipo caminito de aquí, ¿vale? Vamos a ver qué si nos sale la fotografía o qué onda, o qué rollo. A mí se me hace que aquí podía ser una toma de perfecto porque aquí es curvado. Sin embargo, aquí es como un poquito más recto y esta cámara me enfoca, enfoca. Creo que sí, aquí sería perfecto. Vale, no saben lo que me costó bastante esa toma de ese caminito y toda la gente pasaba. Toda la gente pasaba. Y como que ya se está oscureciendo un poco porque, aunque ustedes crean que, pues, este es poquito tiempo, pero quiero ir a hacer esas tomas rápido y, sobre todo, tomar esas fotografías rápido. Así que le voy a grabar ahora. Bueno, chicos, aquí es prácticamente donde es la colina. Y allá abajo estábamos directamente allá. Allá abajo estábamos nosotros. Recorrimos todo esto y luego nos fuimos por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. Y aquí estamos en la colina, ¿vale, tío? Y, bueno, pues, este, nada, pues, este, súper preciosísimo. Es el lugar donde puedes apreciar con tus familiares, personas. Y, la verdad, pues, este está súper cool, está súper chévere. Vale, prácticamente hemos logrado nuestros objetivos de tomarnos una fotografía. Nos ha costado, la verdad, bastante. Nos ha costado como no tiene la mínima idea. Y, bueno, pues, este, la verdad, disfruto el momento. Disfruto bastante tomar una fotografía. Y más cuando se trata de la naturaleza. A mí me apasiona bastante viajar, caminar, disfrutar. Y, la verdad, pues, este, me gustaría saber si a ustedes, pues, les gustaría que siguiéramos creando más contenidos así súper chévere. Donde podamos viajar, donde podamos, este, conocer algunos lugares nuevos. El Salvador, fuera del Salvador. Y, pues, desde donde quisieras que fuéramos a visitar. Y, la verdad, pues, este, me gusta bastante el clima. Y, sobre todo, que en esta época que ahorita está en otoño, ¿vale, tío? Aquí, prácticamente, vengo yo a estar sentadito o a veces, este, disfrutando el ambiente. Me distraigo, me despejo. Y, la verdad, nunca había traído a nadie, a nadie, a nadie aquí a ese lugar. Así que, son ustedes los primeros que están en este lugar. Así que, los quiero mucho, los amo mucho. Gracias por todo el apoyo. Gracias por todo el cariño que siempre me tienen ahí. Estar al pendiente de todos los blogs. Así que, pues, este, ya saben. Vamos a seguir tomando una fotografía. Y, luego, terminamos con una sesión fotográfica. Y, con un video, pues, este, súper cool y súper chévere. Vale, y, ahorita vamos a descender algún lugar muy chévere. Pero, vamos a ver, a tratar la manera de subir el tobogán. Vale, dijimos que íbamos a sumar, a subirlos en el tobogán. Y, ahorita, pues, este, la verdad, está un poquito ya oscurito. Aunque, eso no quita nada, nada por el estilo de hacer un, pues, este, intento para contemplarlos a todos ustedes. Al parecer, sí nos salió la fotografía que esperábamos. Aunque, un poquito medio oscura, pero, hoy sí, ya se está haciendo un poquito medio, medio tarde. Ya son prácticamente las 5 de la tarde. Y, bueno, pues, esto se va oscureciendo a medido del tiempo. Y, espero que, en verdad, les esté disfrutando. Ahora sí, vamos a ir a lo que les prometí a todos ustedes. Mírlos en el tobogán y tratar la manera de recordar mi infancia. Vale, venga, ese es el reto que, principalmente, era como que... Tenemos que subir toda esta cuesta de aquí. Toda esta pendiente de aquí para allá. Y, tú ves, tratar la manera de obtener ese cartón. Ese cartoncito nos va a ayudar para que... Oh, vale, tío, que no se nos roce el trasero. Pero, vamos a ver si podemos subir de esta parte de aquí. Porque aquí hay un poco como publicada. No sé si ustedes pueden observar ahí. Es un poquito muy complicado. La parte de aquí es un poquito como que quebrada. Pero, hay dos que tres. Así que, venga, a ver qué tal nos va. No sé si se logra ver bastante. Pero, ok, vamos a tratar la manera de subir esta cuesta. Y aquí tenemos ya nuestro cartón para que no nos roce el trasero. Y, literal, no nos roce el trasero. Tenemos que ir prácticamente con cuidado. Porque es demasiado, demasiado difícil subir. Aunque, la verdad, la experiencia lo vale bastante. Les comienzo algo rápido. Les había dicho que a nadie había traído yo prácticamente aquí. Y, en verdad, yo a nadie he traído aquí. Así que, ustedes son los primeros en conocer este lugar. Que es uno de los lugares más bonitos por donde yo vivo. Y, vale, lo disfruto. Todo niño que no haya venido a este lugar. Prácticamente, hostia, tío. Esto está más difícil ahora. Todo niño que no haya venido a este lugar aquí. Creo que no tuvo infancia. Y yo sí la tuve, eh. Ok, tío. Es que esto está difícil, eh. Ok, aquí prácticamente hay una escalera. Pero todo esto de aquí. Venga, tío. Es que eso está difícil. Venga, vamos. Ok. Vamos a ver qué rollo. Así que vamos a ver si podemos deslizarlos en este tobogán. Vale, tío. Colocamos esto aquí porque, literal, vamos a dar un es madre aquí ahorita. Y, venga, tengo un buen tiempo de no tirarme de todo esto. Vamos a cortar y primero vamos a poner esto chiquito porque si no, nos vamos a tirar la pinche nariz. Vamos a tirarlo ahora y vamos a ver que está un poquito alto. Y ya tengo años de no tirarme. Así que, eh, voy a poner la pantalla. O sea, voy a doblar la cámara para que ustedes vayan viendo, eh, el descenso que voy a tener. Quizás me voy a dar un desmadre, es lo más seguro. O es un desmadre que voy a hacer ahorita. Ok, venga, venga, venga. Vamos a tirarlo aquí. Venga, venga, espérate. Acabo de darme un gran desmadre en el trasero. Y es lo que les dije yo, que aquí es un poquito complicado. Venga, venga, venga. Hostia, tío. Valió la pena la subida y fue un tipo de desmadre el que acabé de hacer. Miren cómo quedó el cartón. Literal. Si esto no existiera el cartón, prácticamente nos destruimos el trasero. Por cierto, les comento algo rápido que me pasó aquí en el parque. Que creo que no lo grabé. Pero bueno, pues, este, quiero mandar un fuerte saludo a esas personas que me preguntaron que quién es yo. Y la verdad, pues, este, me dijeron, hey, tú eres youtuber, ¿verdad? Y yo, sí, yo soy. Así que, este, muchísimas gracias a la familia que, pues, este, me está siguiendo en YouTube. Y bueno, pues, la verdad, pues, cuando llegamos aquí como que tenía un poquito de nervio. Porque la gente se me quedaba viendo. Pero después perdimos el nervio. Y sacamos unas cuantas fotos y logramos lo que queríamos hacer. Así que vamos a ver qué pasa ahora en la siguiente colina. Bueno, señores, en serio, espero que les haya gustado bastante este hermoso vlog. Que la verdad, pues, se me ha gustado bastante tomar las fotografías. Pero al final logramos lo que queríamos. Logramos la meta. Y, hostia, tío, se ve súper oscuro ahí atrás, ¿eh? Súper oscuro ahí atrás. Pero bueno, pues, este, muchas gracias a cada uno de ustedes por estarse suscribiendo a mi canal. Y sobre todo a las personas que me están siguiendo en Instagram. Que aparece como miguelbialobo-bajo. Y muchas gracias a todos ustedes por siempre estarme apoyando. Vean, quiero mostrarles esto antes de irnos. Esto prácticamente es la ganadería. Donde se encuentra la paquita. Se respira caquita de caballo y caquita de vaquita. Y de otras cositas. Si quieren ver más videos como estos, más divertidos, más extremos. Y que nos tiramos del tobogán y casi nos dábamos en la peta. Así que les invito a que comenten aquí abajo. A dónde quisieras que fuéramos. A qué departamento. O a qué país. A qué lugar turístico. Y nos divirtamos a lo extremo, a lo grande. Así que, bueno, gracias. Mi nombre es miguelbialobos. Y siempre seguiré llamando a miguelbialobos. Siempre síganme en las redes sociales. Nos vemos hasta la próxima. Chau, chau. Chau.